Son RMP Noticias. Vamos a contarles ahora que el Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra la profesora que atropelló a seis niños en Miraflores. La madre del niño que perdió un dedo en ese accidente dijo estar conforme con la medida impuesta. Fundamentos por los cuales esta justificatura considera procedente la prisión preventiva que solicita el Ministerio Público. El plazo que se fija es de siete meses. En consecuencia, se ordena su inmediato internamiento en el penal correspondiente. Será enviada a prisión. La sala penal de turno permanente a cargo del juez Arturo Zapata Carvajal acogió el pedido de siete meses de prisión preventiva contra la profesora Leonor Velázquez González, quien el pasado lunes 3 de junio atropelló a seis menores en la avenida Benavides. La medida fue tomada luego de seis horas de audiencia y de escuchar el argumento del fiscal Erick Silverio Linares y al abogado de la profesora acusada Juan Gucialba Córdoba. La sala aceptó el pedido fiscal al determinar que la acusada no pudo demostrar arraigo domiciliario. Durante su defensa, la imputada reconoció su falta, pero señaló que trató de resarcir los daños ocasionados, manifestó que realizó depósitos de 3.500 soles a los padres del menor de tres años afectados y de 500 soles a los padres de las otras cinco escolares. Todos estos días no he podido dormir porque soy madre, soy maestra y lo siento tanto porque me pongo en el lugar de los padres de familia. Acá tengo, perdón, los depósitos que ya mis familiares han hecho. Tengo los documentos de aportes a los seis niños. Raquel Quispe, madre del niño de tres años más afectado, dijo está conforme con la medida de prisión preventiva. Bueno, estamos conforme con la presión preventiva de la fiscalía. Sin embargo, a través de su defensa legal indicaron que nunca hubo un acuerdo previo para recibir un apoyo económico por parte de la profesora y que habrían actuado de mala fe. A espaldas de los agraviados han hecho un depósito en el Banco de la Nación en forma de giro, sin conocimiento y sin consentimiento de mi patrocinada. Eso es un acto de mala fe. Leonor Velázquez González fue enviada a la carceleta del Poder Judicial para que el INPE determine en qué penal cumplirá su prisión preventiva. La justicia tendrá 90 días para realizar la investigación y programar una nueva audiencia contra la profesora por el delito culposo de lesiones graves en agravio de seis menores de edad.